pues sean todos bienvenidos a otro vídeo por acá por mi canal de youtube servidores ms snakes como todos me conocen para que no me conozcan vayan conociéndome suscribiendo si prendiendo la campanita de notificaciones de la página para que no se pierda ninguna de las vídeos reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por acá por mi canal de youtube y gente vieron el título face me lo han pedido muchísimas veces nosotros habíamos hecho una reacción face hace un poquito o hace mucho tiempo y vamos a volver a hacerle otra reacción sabiendo que este mal es uno de los que pega 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 en clásicas y en todos los lados así que vamos a hacerle una reacción a esto este vídeo que dice acá rush gameplay en final circo da is like larís la ice cream ok eso dice en ello rush gameplay gameplay de un rush de un final de círculo que es como unas que eso significa que hay muchísima gente al final del círculo miren eso está enseñando el círculo ahora mismo así que vamos a estar viendo qué tal le fue no y anda con su equipo o anda con randos no estoy seguro pero vamos a ver qué tal anda jugando 40 personas al aire de cerco dice 40 personas con vida en este círculo ese es el círculo que acabamos de ver no logro tumbar a nadie con esa grota casi explota el carro se enfocó en explotar el carro hoy mira que a wm tiene pero estas son las gente que tienen dinero obviamente con los views que cogen en youtube mi gente y ellos pueden sacar una wm de esa o pueden tener la 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 car yo tengo la car de gochila pero no tengo el dinero suficiente para sacarle para maxiarla no cuesta mucho dinero maxiar un rifle y estos son de los chicos que tienen dinero así que ellos son los que tienen suerte y nada nosotros no loco anda tomándose a todo el mundo con esa wm loco qué rápido cambio ahí de qué rápido cambió ahí de qué rápido movió esa cámara 16 mil 17 mil likes 17 mil likes para más del final circle dice el diablo 17 mil likes loco el máximo de likes que he cogido creo que son como 200 creo que fue uno de los vídeos viejos por qué hubiese matado a su compañero que se le cruzó por el frente qué dicen ustedes ahí vio uno creo detrás del árbol apuntándole y lo acaba de noquear pero por qué ese porque el dacia suena chicos como no el dacia el tesla suena como un dacia o sea se fijaron de eso ustedes le pueden arreglar el sonido o qué pedo porque ellos están montado en un dacia porque ellos están montado en un dacia están montando coñazo están montado en un tesla pero suena como un dacia o ese es el mclaren será el mclaren vamos a practicar aquí la tía déjame ver no eso parece el tesla es el tesla chico porque es una acomodación anyways tienen 18 personas con vida en un círculo en un círculo que me parece que viene siendo el quinto círculo entrando para el sexto lo llegaron a noquear uy mira que hacía ese camper ahí loco mira el otro ahí a la verga a la verga ustedes vieron que camperos wow y este man se gana todo ese dinero chicos y es haciendo su contenido desde su teléfono para aquellas personas que tengan alguna excusa de que no tiene muy buen teléfono ni nada de eso este chico con todo el dinero que tiene prefiere solamente hacer su contenido desde su teléfono sin tener que usar su voz ni nada de eso y como quiera la gente le gusta verlo porque juega primeramente se fue de una papá se fue de una van a luchar ya solamente le quedan 6 personas no creo que vaya a durar los 5 minutos que quedan de este o 4 minutos que quedan de este video no creo que vayan a durar buscando a 6 personas o si uy mira donde se encuentra todo el mundo loco mira donde se encuentra todo el mundo loco mira donde se encuentra todo el mundo loco ya lo mataron a todos eh andan buscando ya los últimos 4 4v4 ahora mismo 4v4 se llevaron a 1 parece que andaba campeando solamente le quedan 3 me pregunta que el va a hacer porque en eso todavia queda mucho de videos creo que va a poner dos partidas son lo unico que me viene a la cabeza porque escuchamos el sonido del Dacia wow que rapidez con esa grosa porque escuchamos el sonido del Dacia es porque obviamente el tesla si tu lo tienes es a un Dacia que le pones la skin y tienes la opción de dejarle el sonido del Dacia eso es lo unico que me llega a la cabeza están buscando ya a los dos últimos quedan solamente 2 personas y le pasaron por arriba queda uno y ahí se termina la partida me imagino bonus clutch dice dice que esto es un bono otra partida parece que tuvo así que parecía Screams un poco esa arma tienen que hacer algo con esa arma a mi me gustaba esa arma cuando estaba en el drop pero ahora mismo todavia tiene mucho daño por eso no me gusta tanto no me gusta mucho esa arma como le dije porque es que pega demasiado pega igual que cuando estaba en el drop y ahora tiene 150 balas entonces en que estamos esa arma yo creo que debería de pegar igual que una del 9 en mi opinión pero no como la UCI sino como una de las pistolitas como tiene tantas balas eso es lo que va a molestar mucho muy ruidoso pega duro piensen no perdió casi nada de vida loco ahí saliendo de esa zona se dice que el AM el AM 249 dice que es mala yo en mi opinión pienso muy diferente le disparo hasta a su compañero bueno prefire le acaba de tirar ahora mismo esta en 1 vs 2 no se si va a poder ahí revivir ahí aunque sea a su compañero pero ya bueno ya lo están buscando ya lo están buscando ahí vea los uy papá uy casi lo mata quizás puede haber revivido pero dice que quizás pudo haber revivido pero la cosa es que como el lo vio puede hacer que el otro ya este viendo y si lo ve y le dispara rápido ahí se acaba la partida no se que el lo hizo bien y con el pin que tiene uff mejor no asomarse mucho eso pero lo hizo bien mi opinión y el otro se fue a buscarlo y ahora esta fuera de zona ya se murio uy gg's gg's last guy was good yo se que el ultimo chico fue bueno eh vamos a ver ahi solamente dice subscribe also dices subscribe and also also that in game boys is so cringy what the fuck dice el que en el juego las voces son como que cringy como que molesta mucho ok no se que quiso decir ahi solamente se estaba curando con eso pero chicos hasta y la reacción al fate saben que uno de los reyes de clásicas este chico y nada si juega competitivo no lo sabia y si va a jugar competitivo en un futuro bueno vamos a darle un vistazo en un futuro tambien pero anyways muchachos espero que les haya gustado denso su culento la idea que ustedes pensaban en los comentarios y ya seria hasta la proxima se me cuida mucho que mi Dios me los bendiga bye